Vamos a hablar ahora de la Plaza San Martín porque se convirtió en el escenario del punto de concentración de cientos de limeños que marcharon al Congreso de la República en rechazo a la vacancia presidencial. Hubo también heridos al enfrentarse con la policía. De repente y de la nada apareces tú. No esperaba que el tiempo alimente mi inquietud. Cuando menos lo esperaba y cuando menos lo pensé. Y mi mundo ya no gira si en mis ojos no estás tú. O quizás sea el amor que ya no esperaba. Y perdí toda ilusión hasta que apareciste así. Como un loco puritano pero ahora soñador. Me ha arropado con tus alas y ha abrazado el corazón. Para mí basta tu pecho donde nace mi canción. Y que muere entre tus labios cuando nace la pasión. O quizás sea el amor que ya me ha curado. Las heridas que aún no cerraban. O el sosiego de tu voz. Pero la situación no solamente habla de heridos. No solamente habla de fallecidos. Hay jóvenes universitarios, estudiantes desaparecidos. O quizás sea el amor que ya no esperaba. Y perdí toda ilusión hasta que apareciste con tu luz. De repente y de la nada apareces tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!